esta silla es uno por favor aplausos 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 creo que hemos escuchado a una de las personalidades de nuestra comunidad que merece su trayectoria por la personalidad que es y no tan solo eso el amigo la persona que ha dedicado mucho tiempo a nuestra comunidad el profesor pero hoy es el día oficial de nuestro querido hermano estamos muy bonitos estamos muy bonitos un servidor tan exclusivo del mundo no solamente de la República Dominicana ha sido un servidor que ha estado en varios países e incluso ha hecho el reconocimiento de la República Dominicana cosas que ha hecho que todavía ustedes no saben y creo que está casi creando con un libro por ahí para creando sus memorias escritas yo creo que este evento del día de hoy merece la pena porque tenemos gente que ha trabajado y sigue trabajando por la comunidad muchas gracias gracias gracias